¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con la escudería actual monarca del mundial de constructores y de pilotos, la escudería Mercedes-Benz, porque el equipo Mercedes ya dice que ya pasaron los peores circuitos y bueno, como sabemos los portavoces de la escudería alemana siguen mandando mensajes contradictorios y bueno, pero yo quiero decirles que estoy apoyando a Mercedes en este 2021 para que obtenga su octavo título tanto de pilotos como de constructores, así como también estoy apoyando a su piloto estrella, el inglés Lewis Hamilton, para que obtenga este año su octavo título y llegue y sea el primero que supere a Michael Schumacher el número de campeonatos mundiales y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello, bueno como sabemos la máquina que es competitiva suele serlo en cada uno de los circuitos pero eso no significa que vaya a dominar en cada uno de los trazados manteniendo la misma ventaja respecto al resto es muy difícil diseñar un vehículo que le den ventajas en Mónaco y en Monza a la vez, los equipos saben eso y tratan de encontrar el compromiso para ir mejor en la mayoría de los trazados posibles como sabemos Mercedes Benz en la actual era híbrida optó por la batalla larga que si bien es mejor para los circuitos con curvas rápidas suponía un problema en circuitos algo lentos como Mónaco e incluso Hungría pero merecía la pena sacrificar esos dos circuitos y eso significaba dominar dentro del resto la situación no es bastante distinta hoy en día sin excesiva libertad aerodinámica sin poder retocar cosas como la relación de las cajas de transmisiones como sabemos los monoplazas se volvieron excesivamente estándar pareciendo mucho los unos a los otros pero siempre existen diferencias solo que estas en vez de ser evidentes en el diseño estético están más orientadas en la gestión de los neumáticos uno de los secretos de la escudería Mercedes es su gestión de las gomas y la capacidad de trabajar con ellas sin cierto rango pero esta perfección les hace rusar el límite y no es siempre posible hacer funcionar los neumáticos de manera adecuada lo que fue el punto flaco de los dos recientes grandes premios o sea Mónaco y Baku y bueno como sabemos en la casa automotriz alemana eran conscientes de que estas dos pistas con su asfalto particular y sin curvas de alta velocidad iban a ser un problema para su vehículo lo que no evitó que aprovechen el momento de la racha de solo 7 puntos obtenidos para señalar de nuevo a la escudería austriaca Red Bull Racing como el mejor vehículo en un intento de quitarle la presión bueno Toto Wolf no obstante afirma que los de la bebida energética son mejores pero a la vez reconoce que lo peor de la temporada ya pasó y bueno y esto fue lo que afirmó el mimísimo austriaco sabíamos que estos dos circuitos son los peores para nosotros lo esperamos esperamos estar en lo cierto como sabemos la pista francesa Paul Ricard será la prueba de fuego para que se comproba la que se va a comprobar si el rendimiento real de la escudería Mercedes es de las dos recientes carreras algo que algo en que lo que nadie piensa o si será algo similar como los recientes grandes como los grandes premios de Portugal y España donde Hamilton no dio opción a los de la escudería Red Bull ni de luchar por el triunfo y con esto me despido adiós que me fuera chao chao